Suenan las miradas de emergencia Las ánimas los alientan Estando así, confundiendo la realidad La visión chocando el sol Las ventanas de la razón Entre abiertas, un rayo de luz Se esconde cuando lo ves Ascensor hacia el ruido de lo cierto Las veredas de los pasos Se disuelven encontrando el lugar Máscaras sueñan lo que existe Sueños que deberán lo vivido De las cosas más allá Las ventanas de la razón 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 Las ventanas de la razón